Para pedir la ayuda al público en información en dos asaltos a personas, a mujeres que ocurrieron. El primer caso fue el primero de agosto, alrededor de las 7 y 30 de la tarde, en el 6301 West Slaughter, en el parque, en el Circo Sea Park. Esa tarde, la señora estaba corriendo por el parque, estaba llegando al área de las canchas de baloncesto, cuando ella observó a alguien escondido detrás de un arbusto, pero ella siguió corriendo porque creyó que no era nada. Cuando lo pasó, el sospechoso vino por atrás y la atacó. Cuando estaba atacándolo sobre ella, ella se puso a gritar, peleó para atrás, y también había, venía un señor caminando su perro cerca, y el sospechoso vio que este señor venía con un perro, y yo creo que creemos que el sospechoso se asustó, una, por la persona gritando, y la, número dos, por el que vio al señor caminando con el perro. Queremos a ver si el señor con el perro, no hablamos con él, pero queremos ver si por esta comunicación, esa persona puede llamar a la policía, y puede ser que tenga información sobre este caso. Si alguien otra persona tiene información sobre este caso, y el otro caso que ocurrió fue el, tengo el, en mayo 20, alrededor de las 12 de la tarde en esa misma área, la información que le dio la primera víctima era, ella no había dicho que era una persona blanca, ni afroamericano, o sea que deducimos que puede ser que sea hispano. Él tenía, en los 40 años, era aproximadamente como 5 o 9 de estatura, y este, tenía, era, no era ni muy flaco ni muy duro. Entonces, la segunda víctima, yo más o menos tenía la misma, perdón, déjame para atrás, la primera persona dijo que tenía una cachucha negra, camisa de marca larga negra, y pantalones largos negros. La segunda víctima, dio más o menos la misma descripción, que era un hispano, como 6 pies de alto, en los 40, en los 40 años. Tenía también, tenía una gorra cachucha roja, amina negra, este, pero no, los pantalones que tenían eran de mezclilla, y tenía, este, la descripción de la ropa era similar. Ah, otra vez, este, estamos buscando información, si alguien tiene información sobre estos asaltos, y como siempre, este, le pedimos a todo el mundo que esté vigilante cuando estén corriendo. Si están corriendo, en estos dos casos, las personas estaban corriendo. Una tenía un bebé, y la otra no, pero estaban corriendo, y no había mucha gente en esa área. Ah, queremos que estén vigilantes cuando estén corriendo, que estén corriendo en áreas que haya muchas personas. Ah, si pueden correr con, con algún otro compañero, que corren con otro compañero, pero que, que traten de no correr solos. Porque están corriendo, ocurren durante el día, y solo porque no está corriendo de noche, no quiere, no significa de que esto no vaya a ocurrir. ¿Preguntas? Eh, están considerando vigilar el área, o? Si, como, cuando ocurren casos así, hay siempre, este, oficiales en esa área, van a, a verificar esas áreas, ah, cuando pueden. Ah, el, el, el área no se, no se está, ah, como se dice, este, ya estamos, tenemos muchos oficiales en las calles, y ellos están chequeándose esas áreas, cuando pueden. Ok. Y, ¿hay alguna otra recomendación que le daría a las, este, porque es, o sea, las mujeres están haciendo el blanco de...? Si, las mujeres, solas, están haciendo el, el, el blanco en estos casos. Y, 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 como digo, si, si van a correr, que no, no, no estén corriendo solas, que no estén corriendo en áreas, de que no haya mucha gente en esa área, en, cuando ocurra. Ah, hay, hay mucha gente que también están caminando con, con, jugando con la, con, con, con el teléfono, y no están prestando atención en lo que está ocurriendo alrededor. Si ven algo sospechoso, que inmediatamente llamen al 911, y que no esperen a, 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 a llamar, sino que, que ven, que, que ven algún sospechoso, algún sospechoso escondido detrás de un agusto en esa área, que llamen inmediatamente. Perfecto, algo más que quisieran mencionar? No, eso es todo. Perfecto. Alright, thank you. Gracias.